El micrófono de Juan Rubiales, enseguida volveremos a intentarlo después de esta falta. Ahí está la barrera del Atlético de Madrid con Schuster, con Donato, con Vizcaíno, con Solofábal. Y con Juanito el lanzamiento de Stoikov. Se le escapó Abel y el tanto de Risto Stoikov. El fallo de Abel, muy similar al de Uztué en el partido de Copa de la UEFA del pasado miércoles en Moscú. Y qué error de Abel Resino y el tanto de Risto Stoikov casi a renglón seguido del gol del Atlético de Madrid. Minuto 10, empate a 1. Ahí está el jugador búlgaro. Festejando el gol conseguido, un auténtico mazazo para el Atlético de Madrid. Esa es la afición del Barça. Es la primera vez que llegaba el Barcelona en esta segunda parte a la portería del Atlético de Madrid. Stoikov. ¿Y qué explicación puede tener esto? Abel en vez de poner las manos detrás del balón, las ha colocado en los laterales para quedarse con el balón en la mano. Atención a esa... Estamos viendo de nuevo la acción. Efectivamente, tenía muy separadas las manos Abel. Si Abel pone las manos detrás y luego recoge el balón, hubiese dejado de lado el riesgo que ha corrido intentándolo atrapar. Gracias.